Muy buenos días, una vez más el saludo de la semana. Espero que podamos emprender muy bien esta semana con salud y con mucha determinación para nuestros objetivos personales de lo que nos planteamos. Como les comenté la semana pasada, vimos praxias. Espero que hayamos podido sacar esos cinco minutos de tiempo en el día para hacer nuestros ejercicios de praxia, tanto la física como la lingüística. Ahora pues vamos a trabajar un poco lo que les comenté la semana pasada, el hecho de la lectura del rostro. La lectura del rostro pues realmente eso se utiliza para más que todo la psicología, pero la podemos aplicar en el teatro. ¿En el teatro por qué y para qué? Cuando la semana pasada les comenté sobre la partitura física en la creación del personaje, pues también el rostro es una base fundamental para poder entender o para poder darle una línea interpretativa al personaje. En este caso, si el personaje tiene un momento o es un personaje que está completamente enojado, permanentemente irritado, pues le buscaremos más o menos un rostro sin llegar a la exageración, un rostro de enojo. Enojo puede ser... y ese enojo pues nos lleva a un entrecejo fruncido, a un seño fruncido, con una ruba aquí en el centro, nos puede también dar una posibilidad de de la mandíbula un poco tensa, y así sucesivamente, para darle a ese punto, como ese juego teatral a ese enojo. Recuerden que todo esto son juegos, todo esto inicialmente son juegos para crear personajes. Podemos dar el personaje de la alegría, ¿no? Que es un personaje... con una sonrisa amplia y los ojos abiertos y todo eso. Entonces, todo esto, como les comento, es un juego para ir adaptándonos a la... a todo lo que vamos planteando en los ejercicios. Pero por eso es importante las praxias, las praxias que les envié, la praxia lingüística y mover la lengua y todo esto para estar físicamente activos, para poder llegar a todo esto. Espero que pronto podamos, como les comenté, pronto podamos estar presencial para poder explicar y aplicar directamente los ejercicios. En el blog de hoy les comenté sobre la iniciativa de trabajar a Augusto Boal, el teatro del oprimido, con juegos. Entonces, vamos a trabajar un poco hoy los juegos musculares, los ejercicios musculares. Nuestros ejercicios musculares. Vamos a buscar la forma de respirar. Respiramos por boca y nariz. Lo hacemos tres veces, lo dejamos ir. Y exhalamos por la boca. Inspiramos nariz. Y exhalamos por la boca. Muy bien, que si nos vaya entrando todos nuestros pulmones, activamos nuestros bronquios, nuestros pulmones, nuestro diafragma, y damos un poco de libertad con el oxígeno a nuestro cuerpo. Nos podemos estar desentados también, pero también nos podemos poner de pie. Nos ponemos un poco de pie, así, y nos damos la posibilidad de levantar los brazos, tenerlos a esta posición, contar hasta 10. Y bajar lentamente. Ahora podemos subir un brazo, por ejemplo, el antebrazo izquierdo. Lo tenemos ahí, le damos esa conciencia a nuestro brazo izquierdo. Y lo bajamos. Y si notamos, cuando le enviamos esa energía y esta orden de nuestro cerebro a nuestro cuerpo, notamos que hay una especie de energía o calor que se genera en la parte que movemos, porque tenemos ahí, digamos, que la posibilidad de sentir esa parte y darle esa energía. Lo mismo haremos con el otro brazo, con el antebrazo derecho. Y lo tenemos. Ponemos nuestras muñecas y suavemente vamos haciendo nuestros giros con las muñecas. Le damos esta posibilidad a nuestras muñecas. Hagámoslo muy suave, por favor, muy suave, para tomar conciencia de nuestro cuerpo. Eso es, en esta articulación. Muy bien. Ponemos las palmas de las manos y vamos con los dedos. Hacemos este ejercicio. Con los dedos, movemos arriba. Vamos arriba, una mano otra para la otra. Lentamente. Eso es. Lentamente. Y ahí vamos reconociendo. Muy bien. Ahí vamos reconociendo. Muy bien. Eso es. Entonces, así vamos dándole conciencia poco a poco a nuestro cuerpo. Ahora vamos con un hombro. Vamos con el hombro derecho. El hombro derecho lo subimos. Lo tenemos ahí, como si fuéramos una marioneta que nos elevan con una cuerdita. Lo tenemos. Y lo dejamos caer lentamente. Ahora vamos con el izquierdo. Lo subimos. Y lo dejamos caer lentamente. Ponemos las manos, si estamos sentadas, ponemos las manos de la espalda un poco recta. Como si nos salaran con un hilito. Lo tenemos ahí. Y hacemos lentamente hacia atrás. Eso es. Eso es. Hacia atrás. Cuatro veces. Muy lentamente. Cuatro veces. Eso es. Una última vez. Muy bien. Y respiramos. Nariz. Y soltamos lentamente ahí. Nariz. Una vez más. Nariz. Botamos aire por la boca. Listo. Ahora vamos hacia adelante. Hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Y así estamos conscientes. Vamos dándole conciencia a nuestro cuerpo. Pues todo este mecanismo lo podemos hacer también con nuestras piernas. Por ejemplo, si estamos sentadas. Si estamos sentados, levantamos un poquito el pie derecho. Lo tenemos levantado. Y aguantamos hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estiramos. Muy bien. Ahora estiramos a la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y así sucesivamente vamos movilizando nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos apoyarnos la punta de nuestro pie. La apoyamos en el suelo. Y la levantamos el talón. Ahí desentadas. Apoyamos y levantamos un poquito. Aguantamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a bajar aquí la cámara para que veamos un poquito el ejemplo. Y logramos ver. Eso es. Y yo les pongo el ejemplo. Voy a mover aquí un poco más la cámara. Eso es. Eso es. Entonces, ya como les dije, ahora tomamos la cintura y bajamos un poquitín. Doblamos las piernas hacia adelante. Uno. Y aguantamos ahí un poquitico. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Y tomamos aire. Este ejercicio que acabamos de hacer de bajar la rodilla a las piernas un poquitín, nos ayuda a que nuestro yafragma se caliente. Si notamos aquí, está un poquitito caliente porque eso nos permite luego, oh, oh, la voz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, respiramos nariz. Botamos boca. Respiramos por la nariz. Y soltamos por la boca. Muy bien. Varias veces. Y así, nuestro cuerpo. Podemos hacer el talón, podemos hacer la punta, el tobillo, la rodilla, la cadera. La cadera podemos tomar giros suaves. Los giros muy suavecitos de izquierda a derecha. Hacemos círculo completo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo podemos hacer en una intensidad de cinco veces. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ir organizando de esta manera. Muy bien. Los brazos lo mismo. Los brazos los podemos soltar. De esta manera, abatirnos un poquito. Eso es. Y así, ya tenemos nuestro cuerpo en precalentamiento para continuar nuestros ejercicios de hoy. Ahora acerco la cámara una vez más. Porque me voy a sentar. Muy bien. Eso es. Aquí me voy a sentar. Bien. Entonces, si al ejercicio de la semana pasada le ponemos praxia, al ejercicio de hoy le hacemos lo que son las intenciones de nuestro rostro, podemos buscar en el espejo. Ese ejercicio es para el espejo. Las praxias también al espejo. Nos podemos divertir en el espejo poniendo nuestra cara de enojada, nuestra cara de tristeza, nuestra cara de melancolía, de alegría. Busquemos esas caras. Busquemos todas las caras que se nos ocurran. Nuestro rostro está para eso. En el teatro podemos jugar a todo esto. Entonces, vamos a aumentar poco a poco con las herramientas que vamos adquiriendo. Como les comenté, la semana pasada praxia, esta semana lectura del rostro y empezamos los ejercicios musculares. Más pronto los otros ejercicios que les comenté sobre el juego de actores, para actores y no actores. Bueno, esperemos que con esa intensidad le sumamos los 5 minutos de praxia y le sumamos los 5 o 10 minutos que se nos dé para este calentamiento físico que estamos haciendo. Para la próxima semana ya les tendré la posibilidad de, les hago llegar un pequeño texto para que practiquemos, ¿de acuerdo? Un pequeño texto de aplicación para lingüística. Para que tengamos todo ese motor ahí a la hora de comenzar a recitar y a leer, hacer la lectura de la matizada de lo que nos vamos a ir planteando. Pues, no siendo más por hoy, espero que tengan, como les digo, una buena semana. Mucha salud, por favor cuidémonos todos y mucho ánimo. Que Madrid, vamos a sacar adelante Madrid. Muchísimas gracias y buena semana. Muchísimas gracias.